Yo, porque te acuerdas de aquella, que llorando por mí me doy. Cuando regrese a mi España, por Sevilla yo pasaré, cuando regrese a mi España, por Sevilla yo pasaré. Que a Jesús de él, de gran poder de Dios, de resabén, puramente a mi madre. Que a Jesús de él, de gran poder de Dios, de resabén, puramente a mi España, por Sevilla yo pasaré.